Sofru Pack produce innovadores envases ecológicos. Gracias a los materiales de alta calidad y modernas soluciones de diseño, nuestros envases se adaptan perfectamente a las tendencias proecológicas actuales. Para satisfacer la demanda de los grandes productores y cadenas de distribución, hemos creado la serie Sofru Mini Pack, envases cerrados con tapa integrada. La serie Ecolid Plus se caracteriza por la posibilidad de personalizar las formas de las aberturas, en los envases. La serie Ecolid Plus son envases con ventanas grandes cubiertas con película de celulosa con su tapa integrada simple o doble. En efecto, la presentación de la fruta es aún mejor. El sistema de envasado Sofru Pack es la solución más ecológica disponible en el mercado, ya que es 100% biodegradable en tan solo 24 semanas. La nueva serie Handy Pack se distingue especialmente por su asa mágica, que hace que el envase sea muy práctico y manejable. El objetivo principal de los modelos de Sofru Mini Pack era mejorar la circulación del aire durante el enfriamiento y el transporte de la fruta fresca. Gracias a nuestro innovador sistema Sofru Box, las frutas se mantienen frescas por más tiempo. Ahora ya no tiene que usar envases de plástico. Es una elección natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!